Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Superastro, el astro que te hace millonario. Autorizo con Juegos. 10.42 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 74-22. Estamos en Superastro Luna para hoy sábado 15 de junio. Nos acompañan delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Las baloteras ya funcionan, suerte para todos, porque ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y aquí está el ganador, número 9, 9, 5, 0, el signo Virgo. Verifiquemos el resultado, el ganador es el número 9, 9, 5, 0, el signo Virgo. 99.50 con el signo Virgo delegado.